Esa primerita Pueblo valeroso, grito de libertad Que vieron tus montañas de suelo mineral Que vieron tus montañas de suelo mineral No fue la voz de un caudillo ni de nadie más Fue la unidad de un pueblo para independizar Fue la unidad de un pueblo para independizar Han doscientos años de su libertad Por Ureños celebremos por nuestra unidad Por Ureños festejemos por nuestra unidad Por Ureños festejemos por nuestra unidad Por tus doscientos años se va la segundita Pueblo valeroso, grito de libertad Que vieron tus montañas de suelo mineral Que vieron tus montañas de suelo mineral No fue la voz de un caudillo ni de nadie más Fue la unidad de un pueblo para independizar Fue la unidad de un pueblo para independizar Han doscientos años de suelo mineral Por Ureños festejemos por nuestra unidad Por Ureños festejemos por nuestra unidad Por Ureños festejemos por nuestra unidad